¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor en esta mañana! ¡Aleluya! 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 ¡Santo eres Dios! ¡Bendito sea tu nombre, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Shalom Elohim Adonai! ¡Shalom Elohim Adonai! ¡Aleluya! 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 ¡Que el Señor te bendiga en esta mañana! ¡Aleluya! ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Que el Señor te bendiga en esta mañana! ¡Que el Señor te bendiga en esta mañana! ¡Aleluya! 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 Una vez más, aleluya, nuestro canal enciende una llama. Nuestro canal enciende una llama, alabado sea Dios. Nuestro canal Pucat TV Internacional, aleluya. Una vez más estamos aquí para dar gracias a Dios por lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas, aleluya. Estamos dando gracias a Dios comenzando este tiempo, enciende una llama, aleluya. Alumé la flama, alumé la flama, duele Señor, alumé la flama. Alabado sea Dios, aleluya. Duele Señor, se matan, duele Señor, se matan, aleluya. No son labos remesieles Señor, aleluya. Santo poderoso eres Dios, santo poderoso eres Señor, aleluya. No te remesión per eternel, por tú lo que tú afectas no trabí Señor. No te remesión per eternel, aleluya. No te remesión Señor, aleluya. No te remesión per eternel, se matan, aleluya. Yo le invité, me fremé, me sor, me sabí, apartaché, setón de prier, setón de adoración, aleluya. Setón, aleluya. Como va a apartaché la palabra de Dios. Lo que le Señor, o le crupa, le se matan, aleluya. Aleluya, aleluya. Estamos aquí dando gracias, te invitamos a que compartas este video, aleluya. A que te unas a este clamor, aleluya. Por Cuba, por las naciones, alabados en nombre del Señor. A este tiempo te enciende una llama de tu KTV, nuestro canal de televisión. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Dios, aleluya. Aleluya. Santo poderoso Dios, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tiempo ha llegado, la miez está madura. Enfuélzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones, que Cristo es la vida. Y será, ajá, llena la tierra de su gloria. Se cubrirá, ajá, como las aguas cubren la mar. Y será, ajá, llena la tierra de su gloria. Se cubrirá, ajá, como las aguas cubren la mar. Le, 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 ah. Buenos días, Eloína. A ver esas trompetas. Aleluya. Santo poderoso Dios, aleluya. Poderoso eres, Señor. Señor, no te remesión, se matan por tú lo que tú ha fedado en nuestro vivo. Aleluya. Señor, te estamos dando gracias en esta mañana. Por lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, bendito Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios. Y te invito, mi hermano, mi hermana, que compartas este tiempo, aleluya, de enciende una llama de nuestro canal de televisión. Aleluya. Tu cante ve internacional y enciende una llama. Alabado sea Dios. Hoy vamos a tener un día especial, aleluya, un día especial. Vamos a clamar por mi país. Vamos a estar orando por Cuba. Yo invito a todos los cubanos en Francia, aleluya. Yo invito a todos los cubanos y todos los que aman Cuba. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy vamos a estar todos unidos, aleluya, en París 15, Rú de la Fundación. Aleluya. París 15, Rú de la Fundación. Te invitamos a que te unas a todos los cubanos, aleluya, de París. Los que están cerca de París, aleluya. Desde la una de la tarde, 13 horas, estaremos allí junto a nuestros hermanos cubanos, clamando, aleluya, con la única arma que tenemos. Con la única arma que tenemos, que es la voz. Es la voz. La palabra de Dios dice que las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No usamos armas. No usamos escopetas. No usamos tanques. Usamos nuestra alma, que es la voz. La voz, que va a subir al trono de la gracia de Dios en este día. Desde aquí, desde nuestro canal, enciende una llama y tu car TV. Esta es nuestra arma, la voz, el clamor, la oración, hacer silicio por nuestro país, Cuba. Yo les invito a todos. Yo les invito a todos, les lluvianos. Tú, señor, que es mi Cuba. Nos serán a 13 horas, a partir de 13 horas. Rú de la Fundación, París, Cáncer. Chébuleta, invitéme, frer, mesormes, a mí. Tú que es mi Cuba. Tú eres, señor. Oba mi septón De alumna la flama Septón de TUCAT TV Internacional Europa Tú por Cristo Dan la mano del Señor Vamos a poner este tiempo De nuestro canal de televisión Enciende una llama De nuestro canal de televisión TUCAT TV Europa Desde Francia Alabado sea Dios En las manos de nuestro Dios Vamos a orar Vamos a orar Vamos a tener un tiempo de clamor Un tiempo de silicio Aleluya Un tiempo de sacrificio Alabado sea el nombre de Dios Yo te quiero invitar Mi hermano cubano Sin importar credo Sin importar religión Si verdaderamente amas tu país Si verdaderamente has visto Lo que está sufriendo Nuestro país El Caimán del Caribe Yo te invito a que compartas con nosotros Esta transmisión Alabado sea Dios Alabado sea Dios Se ton de prier Se le momon de prier Por Cuba Se le momon de prier Por Alemania Aleluya Dan leste de Alemania Un sabón regardezo La tele Tu lo que se pasa De John que son Perduo la vi Aleluya Por la pluie Estamos orando también Por Alemania Hemos visto personas Que han perdido Su casa La vida Por la lluvia Por el desplomamiento De tierra No prión No prión o si Por mis freres Son a Bélgica Que o si Y son perdidos Tu Moramos también Por nuestros hermanos En Bélgica Que por problema De la lluvia También han perdido Todo El mundo gime La tierra Llora Aleluya Vamos a orar Padre en el nombre De Jesús Estamos poniendo Este tiempo En tus manos Señor Y te decimos Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Señor Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Que en la tierra Se haga lo que Se está haciendo En el cielo En el cielo En este momento Hay clamor Hay gemir Hay intercesión Por la tierra Aleluya El cielo Está mirando Está gimiendo Y lo estamos viendo En este cambio Climático Que en pleno Verano Hay lluvia Hay frío Padre en el nombre De Jesús De Nazaret Pedimos tu intervención Señor Por nuestro país Cuba Pedimos tu intervención No queremos intervención De hombres Con armas Queremos tu intervención Padre santo Padre santo Señor En tu nombre Clamamos Clamamos Por Cuba Gemimos Por Cuba Tú conoces Tú conoces Señor Que desde el domingo Manifestaciones pacíficas Y como ha reaccionado Como ha reaccionado Señor El gobierno Usando Usando armas Usando armas Usando militares Padre en el nombre De Jesús Tu palabra Dice Señor Hay de aquel Hay de aquel Que toque a uno De mis hijos Porque es como Tocar la niña De mis ojos Y Cuba El pueblo de Cuba Es la niña De tus ojos Gracias 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 Desde la Florida Y el generalísimo Simón Bolívar Dijo Maldito el soldado Que levante su alma Contra el pueblo Que dos palabras Hay de aquel Que toque a uno De mis hijos Han tocado Tus hijos En Cuba Han maltratado Tus hijos En Cuba Padre en el nombre De Jesús Escucha Nuestro clamor Escucha Nuestra intercesión Señor Un día Nosotros Salimos De Cuba Pero Cuba Cuba no ha salido De nosotros Cuba está aquí Cuba está aquí En nuestros corazones En nuestros pensamientos En nuestras oraciones Nos duele Nos duele Lloramos El mismo Ver el sufrir De nuestra nación Ver como han muerto Personas En sus hospitales En Cárdenas Y en Matanza En Holguín Gemimos Señor Lloramos Por ver el maltrato Del gobierno Contra un pueblo Desarmado Contra un pueblo Que en su única alma Es la voz Es su grito Es su llanto De libertad Aleluya Solo gritamos Libertad Padre en el nombre De Jesús En esta hora Hato y reprendo Todo espíritu De esclavitud Todo espíritu De odio Todo espíritu De resentimiento En mi país Todo espíritu De abuso De la policía Y del gobierno Padre en el nombre De Jesús De Nazaret Tú nos llamaste A paz Como dice Tu palabra A paz Nos llamó Dios Padre en el nombre De Jesús En el nombre Que es sobre todo Nombre En el Rey De Reyes Y Señor De Señores Señor Han tocado Mi país Han tocado La niña De tus ojos Esa tierra Que un día Cristóbal Colón Dijo Es la tierra Más hermosa Que ojos Humanos Hayan visto La han tocado La han dañado La han herido Hoy mi tierra Llora Hoy mi tierra Gime Nos unimos Nos unimos Ese llanto Nos unimos Ese clamor Ese grito De libertad Y desde aquí Desde aquí Le lanzo Un mensaje Al presidente Díaz Canel Que Dios Tenga misericordia De ti Y de tu ejército Y te dijo Como el Señor Le dijo A Moisés Cuando el pueblo De Israel Llevaba Cuatrocientos Años De esclavitud De reprensión Hoy te digo Díaz Canel Hoy te digo Miguel Díaz Canel Deja salir A mi pueblo Deja libre A mi pueblo Para que me adore Padre en el nombre De Jesús Toca el corazón De Miguel Díaz Canel Toca su corazón Que vea Que el nació En un pueblo Aleluya Donde Martí Gómez Martí Gómez Maceo Lucharon Por una independencia Por una Cuba Libre Y es lo que queremos Una independencia Una Cuba Libre Queremos una patria Pero sin amo Queremos Queremos una patria Libre Queremos una patria Donde hay unidad Donde hay amor Donde todos Podamos ser Cuba El militar El civil Que todos podamos decir Yo soy Cuba El gobierno Revolucionario Cambió la consigna Que tenía En nuestros Mambices La consigna De patria Y libertad Por patria O muerte Y hoy hemos visto Muerte Hemos visto Sufrimiento Pero como dice La consigna De hoy Patria Y vida Y yo digo Patria Y vida Es igual A patria Y libertad Padre Padre En el nombre De Jesús Clamamos Por la Alemania Del este Señor Donde ha habido Desplomamiento De tierra Por la lluvia Donde también Hay llanto Donde personas Han perdido Su vida Desde ayer Oramos Por Bélgica Que también Ha sufrido Y está Sufriendo Estos problemas De desplomamiento De tierra Padre En el nombre De Jesús Sentimos Que tu corazón Sentimos Que tu corazón Este herido Sentimos Sentimos Que tu también Lloras Señor Sentimos Que tu también Gimes Señor Por todo Lo que está Pasando En la tierra Y te pedimos Padre Celestial Tu intervención Libranos Señor De todo mal Libranos Dios De todo mal De toda enfermedad Señor Perdonamos A todos Aquellos Aleluya Que han Oprimido Mi nación Que han Maldecido Mi nación Los perdonamos Si le pedimos Perdón Si también Le hemos Fallado Danos Hoy El pan Nuestro De cada día Señor Danos Lo que Necesitamos Hoy Que la sangre De tu Hijo Jesucristo Sea derramada Sobre cada vida Enferma De no importe Que enfermedad De coronavirus De cáncer Que puedan Sentir hoy El toque De tu Espíritu Santo Que puedan Sentir Que la sangre De tu Hijo Es rociada Sobre su vida Padre En el nombre De Jesús Oramos Por todos Esos emigrantes Que están Cruzando Selvas Están Cruzando Mare Por alcanzar La libertad Por alcanzar Una mejor vida Oramos Por ello Para que Tu Señor Los guíe A su destino Final A todos Los que han Abandonado Su país Mis hermanos En Cuba Saliéndose En lancha Vendiendo Sus casas Esos que Andan En la selva Padre En el nombre De Jesús Aquellos Mis hermanos En otras Naciones Que han salido De su país Que han abandonado Su país Por la situación Que vive Oramos Por ello Clamamos Por ello Oramos Por este país Que nos acogió Oramos Por la Francia Tú conoces Cuantos Enfermos Hay en los Hospitales Por coronavirus Padre 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 en el nombre De Jesús Obre un milagro En esta nación Obre un milagro En esta nación Señor Oramos Por el Manuel Macron Señor Oramos Padre Celestial Por todo Aquel Que ame Este país Porque vinimos Aquí como Migrantes Pero ya no Somos Emigrantes También Somos Hijo De Francia También Somos Hijo De esta nación También Somos Hijo De este Pueblo Porque Tuyo Es el Reino Porque Tuya Es la Gloria Por los Siglos De los Siglos Como Lle Lle Te invité Me Freme Sol Aluele Señor Adorele Señor La Luonche La Adoración Sete Anem De Guerr La Alabanza Y la Adoración Es un Arma De Guerra Dice Que Cuando Alabamos Y adoramos Al Señor Cosas Grandes Suceden En el Ambiente Espiritual Y quisiera Comenzar Con una Canción Que No es Cristiana Pero Es un Llamado Por Mi País Se Llama S O S Aleluya Santo Dios S O S Cuba Yo Quiero Que Tú Cantes Conmigo Esta Canción S O S Cuba Después Vamos A Seguir Con Nuestra Canción Insignia Abba Papá A Prueba Continua A Ver Se Chanson Abba Papá Yo Va Continua A Ver De Sotra Luoncia En Adoración Aleluya Aleluya Santo Dios Mis ojos están llorando por mi tierra la tierra donde yo nací pido la paz y no la guerra la sangre con sueño martí la sangre corre cuando hay guerra se muere cuando hay que morir que doble el hambre y la pobreza un pueblo que lucha por vivir que que viva la libertad que viva la libertad Yo la representaré, desde Miami, Francia, donde quieras que estés. Yo lucharé, yo lucharé, hay que morir, con mi Cuba moriré. Yo lucharé, yo lucharé, por mi sangre de mi gente cantaré. ¿Dónde están mis cubanos? ¡Viva Cuba Libre! ¡Ajá! ¡Cuba Libre! Esto no se va a parar, esto sigue y sigue, tan cerca del hambre la pobreza que se vive. Porque lo mismo de los muertos, el mundo no lo olvide. Se ven cantando hasta que Cuba sea libre. Yo lucharé, yo lucharé, hay que morir, con mi Cuba moriré. Yo lucharé, yo lucharé, por la sangre de mi Cuba y te cantaré. Representando a mi Cuba, representando a los salsistas. Si hay que gritar abajo, mitad, bajo. Desde el momento de la vida, desde Francia. Desde el momento de la vida, desde Francia. Desde Francia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Sshhh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien reciba a Cristo, ven y verás que en su palabra sea el poder ven y ven con tus ojos en Cristo, el Padre del Espíritu con tu ojos en Cristo, el Padre del Espíritu Jesucristo, nuestro rey de gloria Recibe tu alabanza porque tú nos hiciste la victoria Aleluya Trompeta, toca de huello Que llegó tu pastor de Francia para Cuba y para el mundo Señor, Señor, pisa toda alabanza, Señor Señor, Señor En el cielo y en la tierra mi luz Señor, Señor Porque tú nos hiciste la victoria en la cruz Señor, Señor Señor, Señor Aleluya, Santo Dios Señor, Señor Señor, Señor Aleluya, Santo Dios Vamos a la palabra Vamos a la palabra de Dios Vamos a la palabra de Dios Vamos a la palabra de Dios Se hace tres meses, nos vamos a comenzar desde el estudio de catología A ver el título El GPS espiritual por el elevador de la iglesia Hace tres meses comenzamos estos estudios de catología Con el título Alabados en nombre del Señor Aleluya El GPS espiritual para el raptor de la iglesia Aleluya De Señor El Señor nos ha dicho como no de bonfer Que no de bonfer Porque voy a partir a verle Señor El Señor nos está hablando De que debemos hacer Alabado sea su nombre Aleluya Para poder Partir con el Alabado sea Dios Aleluya Y te quiero invitar Si yo quiero Me frec, me frec, me sorte Invitar Luele Señor Aleluya Voy a leerlo en español Tu vas le suivre En francés Le tema De este estudio Aquí viene Jesús El tema de este estudio Alabado sea Dios Es a quien viene A buscar Jesús Aleluya Jesús No viene a buscar Una iglesia Encerrada en cuatro paredes Jesús No viene a buscar Doctrina Alabado sea el nombre de Dios La iglesia Que Jesús Viene a buscar Somos tú y yo Jesús No viene Pase en Si An iglesia Fermente Entre cuatro mil Jesús No viene a buscar El ser De denominación Jesús No viene a buscar La iglesia Que se Tuas En No No Son La iglesia Del Señor Aleluya Depuis que No Sabon Comence Aleluya Se Te En Se En Aleluya Nos Sabon Dí Que Dios Gule Entre Onsamble Fibre Onsamble A verle sombre A ver Esa creación Desde Comenzamos Este estudio Hemos estado Diciendo Que desde La creación Dios Dios Ha querido Vivir Junto Con el Hombre Con su Creación En el Libro De Génesis Leemos Que Dios Se Paseaba Dios Se Paseaba En el Edén Aleluya Hoy Conduíse La Trois Cien Parti Aleluya De Sette Serie Sette Tudio Aquí Vien Cercher Jesús Hoy Es la Tercera Parte De Este Estudio Aquí Viene Buscar Jesús Aleluya Duele Señor Cuando Nosotros Hablamos De Racto Y De La Venida Del Señor Aleluya Cuando El Señor Mismo Con Voz De Mando Con Trompeta De Dios Alabado Sea El Nombre Del Señor Con Voz De Ancanque Aleluya Como Dice Tesalonicense Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego Nosotros Tú Y Yo Luego Nosotros Tú Y Yo Seremos Arrebatados Juntamente Con Ellos Nutus Nutus Oba Etre Eleve Aventus Señor Que Somos Aventus Señor Tú Y Yo Vamos A Ser Ractados Junco Con Todos Esos Hermanos Familia Que Ya Partieron Con El Señor Yo Vuelo De Virme Fré Mesor Como Je Di La Vener Fua Pe Tétre Tu Avertir En Fré En Sor Que Alcanz De Ta Familia Anamit Tre Proche Por Le Coronavirus Me Yo Pule Te Dir Me Fren Mesor Que Se John Que Son Mord A Ves Jesus Y Va Vibre Por La Eternité Me Le Coronavirus Y Le Mord Dan Tu Se John Yo Te Quiero Decir Mi Hermano Mi Hermana Tú Que Has Perdido Un Amigo Tú Que Has Perdido Un Familiar Cercano Por El Coronavirus Te Quiero Decir Que Ellos Van A Vivir Por La Eternidad Si Murieron Con Cristo Pero El Coronavirus Murió Por La Eternidad En Cada Una De Esas Personas Duele Señor Duele Que Tu Pronda Ta Biblia Isaí Duele Señor Isaí Caronte Ves De Lan Aldiz Que Tú Tomes Tu Biblia Isaí A 40 Aleluya Buenos Días Mi Hermano Seguio Luis Vardez Aleluya Desde Girona España Un Cubano Otro Cubano Que También Está Llorando Está Quimiendo Está Clamando Por Nuestro País Aleluya Aleluya Isaías 40 Dice La Palabra De Dios En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Isaías 40 Aleluya Versículos Del 1 El 10 Y Sep Parol Sep Por Tu A Me Frere Me Sam Y Franza A Cuba Dale Mundo En Tien Esta Palabra Es Para Ti Hermano Cubano En Francia En España En El Mundo Entero Se Parol Se Portu A Me Fren Meso Esta Palabra Es Para Ti Mi Hermano Mi Hermana Amigo Que Me Escucha Amigo Que Me Ves Escucha Cómo Comienza Este Capítulo 40 Dice Isaías Consolaos Consolaos Pueblo Mío Consolaos Consolaos Cuba Consolaos Consolaos España México Alemania Miami La Florida Donde Quiera Que Está Llegando Esta Señal Aleluya Venciendo Una Llama De Tu Carte V Europa Consolaos Consolaos Por Lo Mío Dice Vuestro Dios Sepamó A Que Le Di No Soy Yo Quien Lo Dice Aleluya Dice Vuestro Dios Hablar Al Corazón De Jerusalén Decirle A Voces Que Su Tiempo Es Ya Cumplido Tontón Cuba Es de Ya Cumplir Tu Tiempo Cuba Es Ya Cumplido Tu Tiempo Sequio De Obtener Tus Papeles Son Ya Cumplidos Te Dice El Señor Tu Tiempo Tu De Que Tengas Reposo De Que Busques Un Nuevo Trabajo Ha Llegado Tu Tiempo Mi Hermana Mari Dice El Señor Consolao Consolao Aleluya Que Que Su Pecado Es Perdonado Que Doble Ha Recibido De La Mano De Que Obah Por Todos Sus Pecados Vos Que Clamen El Desierto Preparar El Camino A Jehová Enderezar Calzada En La Soledad A Nuestro Dios Todo Valle Sea Asolado Y Bájese Todo Monte Y Collado Y Lo Torcido Se Enderece Y Lo Áspero Se Allane Vos Que Decía De Voces Yo Respondí Que Tengo Que Decir A Voces Que Toda Carne Es Hierba Aleluya Y Toda Su Gloria Como Flor Del Campo La Hierba Se Seca Y La Flor Se Malsita Porque El Viento De Jehová Soprú En Ella Ciertamente Como Hierba Es El Pueblo Séquese La Hierba Malsita Es La Flor Más La Palabra De Dios Plus La Palabra De Dios Permanece Para Siempre La Palabra De Dios Es Por Tu Y Es Por Tu Y La Palabra De Dios Permanece Para Siempre Aleluya Súbese Señor Aleluya Vos Que Clamen El Desierto Danton De Ser Danton Problema Danta Situación Levet A Water Fort En Tu Desierto En Tu Problema Levanta Tu Mano Muy Fuerte Alabado Sea Dios Escucha Lo Que Te Dice El Señor No Temas Ni Papá Di A La Ciudad De Cudá Ve Aquí Al Dios Vuestro Ve Aquí Que Jehová El Señor Yo Sepa Si Tú Es Pre Por Rezabu El Señor Yo No Sé Si Tú Estás Listo Si Tú Estás Lista Para Recibir Al Señor Aleluya Aleluya He Aquí Oh Santo Jehová El Señor Vendrá Con Poder Y Su Brazo Señoreará He Aquí Que Su Recompensa Viene Con Él Y Su Paga Delante De Su Rostro Escucha Mi Hermano Cubano En La Isla Escucha Mi Hermano Cubano En Francia En España En México En Miami En La Florida Donde Quiera Que Te Encuentre Donde Quiera Que Te Encuentre Cuba Aleluya Es Aquí Que Jehová El Señor Vendrá Con Poder Esta Esta Lucha Que Está Luchando Nuestro País Que Está Luchando Nuestros Hermanos Que Tú Y Yo Estamos Luchando Desde El Otro Lado Del Caimán Alabado Sea Dios Aleluya Escucha Lo Que Te Dice El Señor El Señor Vendrá Con Poder El Señor Vendrá Con Poder A Beso Puguay El Señor Vendrá Y Vendrá El Señor Con Esta Su Franza El Señor Con La Su Franza De Mont Pe Cuba El Señor Con La Su Franza De Tú Me Freres So Danemundo En Tierra El Señor Conoce El Sufrimiento De Mi Tierra Cuba El Señor Conoce El Sufrimiento De Todos Los Cubanos De Todos Mis Hermanos De Todas Las Naciones El Señor Vendrá Con Poder Con Trompeta De Dios Con Bote Ancánquel Lo Torcido Será Será Enderezado Aleluya El Mundo Dice Albo Que Nace Torcido Jamás Su Tronco Endereza Pero Hoy El Señor Te Dice Lo Torcido Será Enderezado Aleluya Lo Áspero Será Allanado Es Aquí Que Jehová El Señor Vendrá Con Poder Y Su Brazo Soñará Es Aquí Que Su Recompensa Viene Con Él Cuba Tu Recompensa Viene Con Él Tu Recompensa Sergio Viene Con Él Tu Recompensa Elohina Viene Con Él Tu Recompensa Mari Viene Con Él Tu Recompensa Tu Queños Y Tu Queñas Viene Con Él Ta Recompensa Me Freire So Tu Rayón De Rachete De Le Tener Y Viene A Ver Le Señor Ta Recompensa Francés Francés Y Viene A Ver Le Señor Oh Rabas Sacata Namazanda Oh Sacata Y A La Vasaya Sepa Si Tu Te Ha Compris Lo Que El Señor Te Dile Se Matan No Sé Si Estás Entendiendo Lo Que El Señor Te Está Diciendo En Esta Mañana Aleluya Y El Pago Delante De Su Rostro Aleluya El Señor Te Dica Rian Sean Posible Por Luis Tú Lo Que Sean Posible Por Les Son Se Posible Por Dios Todo Lo Que Es Imposible Para Los Hombres Es Posible Para Dios Me Je Declar Je Declar Dan Lunon De Señor Que Tú La Sufranza De Montpey Que Tú Ta Sufranza Me Frem Eso Que Tú Te Sufran Se Me Samin Le Señor La Coné Y Luis Te Va A Doner Habitual Luis Te Va A Doner Habitual El Señor Conoce Tu Sufrimiento Mi Pueblo De Cuba El Señor Conoce Tu Sufrimiento Cubano Fuera De La Isla El Señor Conoce Tu Sufrimiento Mi Hermano Mi Hermana Pero Él Te Va A Dar La Victoria Nosotros Como Cristianos Únicamente Bajamos La Cabeza Para Orar Y Nos Levantamos Para Vencer Nos Levantamos Para Vencer Aleluya Guame Freme Sol Guame Freme Sol Que Nuz Sabon La Victoria Cree Mi Hermano Mi Hermana Que Tú Y Yo Tenemos La Victoria Cree Pueblo Fuertemente Mi Hermano Cubano Dentro Y Fuera De La Isla El Señor Escuse A Tu Clamor Oh Rabase Acataya La La Basanda Me Freme Sol Tu A Mua Nos Sabon Ante Grande Responsabilité Aleluya Tú Le Fue A Que El Señor Iba A Venir Y No Demandé Que Fue Que Chosa Tú Y Yo Mi Hermano Tenemos Una Gran Responsabilidad Toma Las Meses Que El Señor Venía Él Mandaba Hacer Algo Hoy El Señor Te Dice Hoy El Señor Te Dice Preparar El Camino Del Señor Hoy Hoy El Señor Te Dice Preparar El Shema Del Señor Levanta Tu Vo Fuertemente Oh Rabase Akata Namazan Mathew 25 Aleluya Mathew Van San Mateo 25 Besé Del Al Dis Escute Lo Que Dile Señor Mateo 25 Del 1 Al 10 Escucha Lo Que Dice El Señor Entonces El Reino De Los Cielos Será Semegante A Diez Vígenes Que Tomando Sus Lámparas Salieron A Recibir Al Esposo Cinco De Ellas Eran Prudentes Y Cinco Eran Insensatas Las Insensatas Tomaron Sus Lámparas Y No Tomaron Consigo Aceite Malapruentes Tomaron Aceite En Sus Bacicas Juntamente Con Sus Lámparas Y Tartándose El Esposo Cabeciaron Todas Y Se Durmieron Y A La Media Noce Se Oyó Un Clamor He Aquí Viene El Esposo Salid A Recibirle Entonces Todas Ellas Todas Aquellas Vígenes Se Levantaron Y Arreglaron Sus Lámparas Y Las Insensatas Dejaron A La Prudente Danos De Vuestro Aceite Porque Nuestras Lámparas Se Apagan Malapruentes Respondieron Diciendo Para Que No Nos Falta A Nosotras Y A Vosotras Y Más Bien A Los Que Venden Y Comprar Para Vosotras Mismas Pero Mientras Ellas Iban A Comprar Vino El Esposo Y Las Que Estaban Preparadas Entraron Aleluya Con Él A Las Podas Y Se Cerró La Puerta Me Me Fremes So Y Fo Que Tu Es Pre Y Fo Que Tu Es Pre Me Frem So Por Res Aguar Le Señor Tenemos Que Tener Nuestras Lámparas Encendidas Para Recibir Al Señor Es Por Eso Que Este Programa Que Este Canal Se Lama Enciende La Lama Se Consaje Se Con Se Consaje Se Alume La Flama No De Bon Que Tre Pre Por Res Aguar Le Marí Tenemos Que Estar Preparados Para Recibir Al Esposo Que Es Nuestro Señor Jesucristo Ve Y Prepara Tu Lámpara Tenerla Preparada Ya Con Aceite Prepar Prepar Apocalipsis Van Duele Señor Beses Sis Escute 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 Mi hermano Mi hermana Y Me Dijo Estas Palabras Son Fieles Y Verdadera Aleluya Aleluya Tú Lo Que Se Es 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 Libro Que Saber La Biblia Todo Lo Que Está Escrito En Este Libro Llamado La Biblia La Palabra De Dios Son Fieles Y Verdadera Son Fidel Y Son Rey Duele Señor Y El Señor El Dios De Los Espíritus De Los Profetas Ha Enviado Sus Ángeles Para Mostrar Aleluya A Sus Siervos Las Cosas Que Deben Suceder Pronto Es Aquí Escute Lo Que Te Diga El Señor Sé El Señor Que Habla La Tarde Versed Sente Es El Señor Quien Habla En El Versículo Siete Es El Mismo Jesús Que Te Está Hablando Cara A Cara Que No Te Está Hablando Por Parábola Aleluya He Aquí Vengo Pronto Bien Aventurado Feliz Tres Beces Bien Aventuré Or Rostro Afua Aleluya Se Se Quique Garde La Parol De Sete Profecía De Sete Libro De Aquí Vengo Pronto Bienaventurado El Que Guarda Las Palabras De La Profecía De Este Libro Aleluya El Que Tenga Oído Oiga Lo Que El Espíritu Dice A La Iglesia El Que Tenga Oco Lea Lo Que El Espíritu Dice A La Iglesia Se Quique Tiende Sore Y De Lo Que El Espíritu Dice A La Iglesia Se Quique Tiende Sio Regarde Lo Que El Espíritu Dice A La Iglesia Versed 10 Versículo 10 Aleluya Y Me Dijo No Se La Palabra De La Profecía De Este Libro Aleluya Porque El Tiempo Se Acerca Letón Del Elevón De La Iglesia El Proche El Tiempo Del Rato De La Iglesia Está Cerca El Tiempo De La Venida Del Señor Está Cerca Aleluya El Que Es Injusto Sea Injusto Todavía El Que Es Inmundo Sea Inmundo Todavía El Que Es Justo Practique La Justicia Todavía El Que Es Santo Santifíchese Todavía Es Aquí And Nubel Fua Ser El Señor Que Parla Otra Vez Es El Señor Quien Habla Es Aquí Yo Vengo Pronto Mi Galardón Conmigo Para Recompensa A Cada Uno Según Su Obra Yo Soy El Alfa Y Omega El Principio Y El Fin Yo Soy El Alfa El Omega Aleluya Le Le Principio Aleluya Le Primier Y Le Dernier Y Apag Un Otro Dios Como Jesús No No Otro Dios Como Jesús Aleluya Anubel Fuate Dile Señor Bienaventurado Los Que Lavan Su Ropa Para Tener Derecho Al Árbol De La Vida Y Para Entrar Por Las Puertas En La Ciudad Anubel Fuale Señor No Demanda Que No Debo La Nubes Món Exterior Nubes Món Interior Le Señor Que Nub Entre Propre El Señor Quiere Que Lavemos Nuestro Interior Nuestra Ropa Interior Que Estemos Limpios Aleluya Mas Los Perros Estarán Fuera Y Los Hechiceros Los Fornicarios Los Homicida Los Idólatra Y Todo Aquel Que Ame Y Hace Mentira En Anubel Fue Hace El Señor Que Te Parle Otra Vez El Señor Te Habla Yo Jesús Envío Mi Ángel Para Dar Testimonio De Estas Cosas En La Iglesia Yo Yo Soy La Raíz Y El Linaje De David La Estrella Resplandeciente De La Mañana Y El Espíritu Y La Esposa Dicen Oh Rabah Sacata Namás El Espíritu Y La María Dicen El Espíritu Y Iglesia Dicen Bien Bien Oh Rabah Sacata Namás Oh Sacata Namás Y El Espíritu Y La Esposa Dicen Ven Y El Que Oiga Diga Ven Y El Que Tiene Se Venga Y El Que Quiera Tome Del Agua De La Vida Gratuitamente Sé Jesús Que Yo Te Precio Yo No Y Sepan Religión Tú Rian Apayé Por Es Aguar Jesús Tú No Tienes Nada Que Pagar Para Recibir A Jesús Tú No Tienes Rian Que Payer Por Celó De Vi Tú No Tienes Que Pagar Nada Por Esa Agua De Vida Sé Jesús Que Te Preso Yo Duy Sé Jesús Que Te Presento Yo Duy Sé Gratuit Tú No Tienes Que Pagar Nada Por Esa Agua De Vida Tú No Tienes Que Pagar Nada Por Recibir A Jesús Aleluya Este Jesús Que Yo Te Predico Este Jesús Que Yo Te Presento Es Gratuit Es Gratuit Sé Jesús Que Este Jesús Que Yo Te Presento Mi Primo Rainier Que Te Da Agua De Vida Que Quiere Vivir Contigo Que Quiere Ser Tu Amigo Te Lo Doy Gratuitamente Tú No Tienes Que Pagar Nada Es Gratis Esta Salvación Es Gratis Pueblo De Cuba Sé Jesús Que Yo Te Presento Hoy Sé Gratis Pueblo De Cuba Este Pueblo Que Yo Te Jesús Que Yo Te Presento Hoy Aleluya Es Gratis Es Gratis Aleluya Y Si Mi Primo Rainier Oramos Por Cuba Clamamos Por Cuba Lloramos Por Cuba Un Día Mi Primo Rainier Tú Y Yo Parte De Nuestra Familia Salió De Cuba Pero Cuba No Salió De Nosotros Como Dice Willy Cirino Nuestro Día Ya Viene Llegando Nuestro Día Ya Viene Llegando Aleluya Santo Dios Versículo Dieciocio Mercedes VIII Identifico A todo Aquel Que Oye La Palabra De La Profecía De Este Libro Sepa No Soy Yo Quien Te Está Hablando Es El Espíritu Santo Es El Mismo Señor Jesús Quien Te Está Hablando En Esta Hora Aleluya Y Testifico A todo Aquel Que Oye La Palabra De La Profecía De Este Libro Si Alguno Añadiere A Estas Cosas Dios Traerá Sobre Él Las Plagas Que Están Escritas En Este Libro Si Alguno Quitare De La Palabra Del Libro De Esta Profecía Dios Quitará Su Parte Del Libro De La Vida Y De La Santa Ciudad Y De Las Cosas Que Están Escritas En Este Libro Versículo 20 Oh Sacata Namás Oh Rababai Sacata Namás El Que Da Testimonio De Estas Cosas Dice Aleluya Es El Señor Jesucristo Que Te Vuelve A Hablar Ciertamente Vengo En Breve Amén Si Ven Señor Jesús Oh Rababai Sacata Namás Oh Rababai Sacata Namás Señor No hay Nadie Como Tú Señor No hay Nadie Como Tú Señor Precioso Y Glorioso Oh Rabababai Sacata Namás Oh Santo Dios Mi Hermano Mi Amigo Si Hoy Tú No Has Rendido Tu Vida Jesús Si Hoy Tú No He Entregado Tu Vida Jesús Y Quieres Beber De Esta Agua Y Aceptar A Este Jesús Que Te Estoy Presentando Hoy Gratuitamente Si Familia Tu Fe Se Te Prie Si Quieres Recibir A Jesús Y Tomarte Esta Agua Gratuitamente Si Quieres Tener La Vida Eterna Si Quieres Partir Con El Señor Yo Quiero Que Tu Haces Esta Oración De Lo Más Profundo De Tu Corazón De Lo Más Profundo De Tu Corazón De Lo Plus 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 Profundo De Ton C Y Tu Le Dice Señor Jesús Ce Matin Yo Te Ubro La Porta De Mon C Yo Rondro Maví Atuas Señor Hoy Te Abro Las Puertas De Mi Corazón Hoy Me Rindo A Ti Señor Jesús Yo Te Rezo Como Monseñor Y Salvador Personal Yo Te Recibo Como Mi Señor Y Salvador Personal Escribo No Dale Libro De La Vida Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Mue Nete Pabú Me Le Señor Y Te Vi Y Te Regarde Que Tu Afe Se Te Prie De Tu Ton Con Yo No Te Podido Ver Pero El Señor Si Te Ha Visto Hacer Esta Oración De Lo Más Profundo De Tu Corazón Yo Quiero Orar Por Ti Mi Hermano Yo Quiero Orar Por Ti Mi Hermana Yo Quiero Orar Por Ti Mi Familia Padre En Nombre De Jesús De Nazaret En En Esta Hora Señor Por Tu Sención Que Son Un Son Cor A Tu A Señor Que Son Don Sabía Tu A Señor Hoy Yo Oro Señor Por Cada Una De Esas Personas Que Ha Rendido Su Vida A Ti Que Han Entregado Su Corazón A Ti Guárdalo Señor Guárdalos Gárdale Señor Suple Todas Sus Necesidades Duele Señor Lanzo Otra Vez Hoy A Partir De La Una De La Tarde Estaremos Un Grupo De Cubanos De París De Las Regiones Parisinas En La Rue De La Fundación Estaremos Allí Clamando Estaremos Allí Con Nuestra Única Alma La Boca Luzando Por Una Cuba Libre Luzando Por Una Cuba Libre Mi Hermano Cubano Que Vives En París O Cerca De París Aleluya Te Doy La Dirección Nuevamente 85 87 Rue De La Fundación París 75 15 Únete Únete A nosotros Para Decir Patria Y Vida Igual A Patria Y Libertad Vamos A terminar Este Tiempo A Una Voz A Una Voz Aleluya Con Esta Canción Aleluya Santo Dios Sacrificios Ofreceré A tu Trono Amado Rey Canta Rey Poderoso Dios De Israel Recibe Mi Adoración Díselo Rey Aleluya Canta Los Rays Sacrificios Ofreceré A tu Trono Amado Rey Díselo Eloína Poderoso Dios De Israel Recibe Mi Adoración Aleluya Díselo Al Señor Levanta Tus manos Levanta Tus manos Ahí donde Tú Estás Mi Hermano Leventa Más Me Fremes So Oh Señor Yo te amo Aleluya Abre tu Boca Cubre Tabuche Aleluya Sacrificios Ofreceré A tu Trono Amado Rey Poderoso Poderoso Dios De Israel Recibe Mi Adoración Sacrificios Ofreceré A tu Trono Amado Rey Poderoso Dios De Israel Recibe Mi Adoración Exaltado Dios Exaltado Dios Seas Para Siempre Y tu Misericordia Gloria Al Mundo Llenará Llena Cuba En esta Hora Señor Aleluya Exaltado Dios Sea Para Siempre Y tu Gloria A Cuba Llenará Un Santo Grande Su Amor Por Dios Y hasta Cielo Y hasta Los Cielos Tu Fidelidad De Tu Amor Por Dios Si Señor Grande Es Tu Amor Por Cuba Y hasta Los Cielos A Los Cielos Tu Fidelidad Demos Gracias De Demos Gracias A Dios Porque Él es Bueno Porque Él es Bueno Demos Gracias A Dios Porque Él es bueno, porque Él es bueno Demos gracias a Dios Porque Él es bueno, porque Él es bueno Aleluya, díselo al Señor Dime el Señor porque lluevo Ven sí Señor porque lluevo Su misericordia dura para siempre Su misericordia dura para siempre Su misericordia dura para siempre Oh díselo tu misericordia Se portuyú, la misericordia se portuyú, tu misericordia es para siempre Señor, tu misericordia es para siempre Señor, oh díselo en esta mañana, díselo en esta mañana, díselo cubano, díselo cubano, tu misericordia es para siempre. Su misericordia dura para siempre Oh, sacata y alabanzanta Oh, rababababayza y alabanzanta Oh, Espíritu Santo Oh, salto tu monta Díselo, es alto tu bondad, cuando pase por las aguas no me ahogaré, cuando pase por el fuego no me quemaré. Díselo, es alto tu bondad, cuando pase por las aguas no me ahogaré, cuando pase por el fuego no me quemaré. Oh, es una promesa, ningún alma afojada a Cuba contra ti prosperará, aun cuando pase por las aguas no te ahogará, cuando pase por el fuego Cuba no te quemarás. Oh, es una promesa de Dios, es una promesa de Dios para ti Cuba, cuando pase por el agua no te ahogará y si pasas por el fuego no te quemarás. Díselo, es alto tu bondad, es alto tu bondad, cuando pase por las aguas no me ahogaré, cuando pase por el fuego no me quemaré. Declaralo, es alto tu bondad, cuando pase por las aguas no me ahogaré, cuando pase por el fuego no me quemaré. Díselo, es alto tu bondad, es alto tu bondad, cuando pase por las aguas no me ahogaré, cuando pase por el fuego no me quemaré. Díselo, es alto tu bondad, cuando pase por el fuego no me quemaré. Díselo, 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 no dejes de decírselo. Díselo, oh, díselo. Siente el Espíritu Santo en tu vida, siente el Espíritu Santo en tu vida ahora, Cuba siente el Espíritu Santo desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicú y la Isla de la Juventud. Díselo, oh, díselo, yeah, oh, díselo, Padreとうamor можно. Díselo, oh, díselo, oh, díselo, oh, díselo, oh, words, Revela que tu hijo soy, mi alma clama. Padre de tu amor, revela. Oh Señor, mi alma clama, mi alma clama. Ah, Dios manto, estoy cubierto. Bajo su manto está cubierta, Cuba. Oh tu sala, estoy protegido. Díselo mi hermano cubano. Oh tu santo, estoy cubierto. Bajo tus alas, bajo tus alas. Estoy protegido, estoy protegido. Bajo tu manto, Cuba. Estás cubierta. Bajo sus alas, estás protegida. Estoy rodeado, padre de tu amor. Revela que tu hijo soy, mi alma clama. Ah, estoy rodeado, padre de tu amor. Revela que tu hijo soy, mi alma clama. Oh gracias Señor. Gracias Dios. Gracias Señor. Te repito mi hermano en Francia. Mi hermano en París. O cerca de París. Estaremos en 8587. Rú de la Fundación París 75015. Rú de la Fundación París 75015. Ven, únete a nosotros. Únete a nosotros. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias por estar junto a nosotros. Merci. Merci por Pantallé a Bernú. Seto. Aleluya. Gracias Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Patria y vida es igual a patria y libertad. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Monfrera Abraham de Zelanda. Aleluya. Dios te bendiga mi hermano Abraham desde la India. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Santo poderoso eres Señor. Santo poderoso eres Señor. Aleluya. Aleluya. Poderoso eres Dios. Aleluya. Santo poderoso. Aleluya. Gracias. Thank you. Obrigado. Merci. Merci por estar en nous. Dans ce moment. Tres especial. Tres especial. Gracias por este momento especial. Aleluya. Cuba. Tú no estás sola. Los miles y miles de cubanos en el mundo entero te decimos patria y vida igual a patria y libertad. Tu ne pas tu sol, Cuba. Tu ne pas tu sol, Cuba. Tu le cubans. Tu le mil. Le mil y el de cubanos que son del mundo entero. Nú te disón. Cuba. Patria y vida. Egal. Patria y libertad. Aleluya Santo Dios No se va La semana próxima Aleluya La semana próxima El lunes Estará nuestro hermano Aníbal Nuestro hermano Sequio Compartiendo yo no estaré Aleluya Dios mediante Nos vemos el próximo sábado El programa De nuestra emisión De nuestro canal El lunes Nuestro hermano Aníbal Martes Nuestro hermano Aníbal Miércoles Y jueves Nuestro hermano Señor Luis Vardés Viernes Nuestro hermano El pastor José Mola Aleluya Que Dios te bendiga Que tengas Un feliz fin de semana Antrebon Weekend Móyese que tú me emes Móyete eme o sí Que el Señor te bendice Tres po' Que el Señor te bendiga Fuertemente Tchau Tchau Ven y muestra a ti En tu Tres po' Gracias.